¿Un healthy? ¿Os suena esa palabra? Más de uno está teniendo pesadillas estos días con ese mensaje de error en su instalación de Home Assistant. Me habéis enviado muchísimos mensajes, la comunidad está llena de muchos de vosotros que tenéis ese problema. Y lo que más me preocupa es que estoy viendo que en realidad muchos de vosotros no tenéis ni idea de lo que tenéis instalado y por qué. Y no os culpo, la verdad, porque Home Assistant es un proyecto maravilloso, pero tiene algunas pegas. Una de ellas es que a día de hoy tiene varias formas de instalación. Y a veces no queda muy claro cuál es mejor y cuál hay que utilizar. Y la segunda es que, por desgracia, hay muchos vídeos, incluso recientes, los veo en muchos canales, leo artículos donde no se utiliza la tecnología correcta. Seguro que en este canal pasa lo mismo. Hace ya varios meses, bastantes meses, hice un vídeo en el que explicaba formas de instalar Home Assistant, pero, oh mama, me aburro a mí mismo. No sé si es porque ahora estoy más suelto delante de la cámara o porque ese día realmente estaba muy poco ágil. Pero como me doy cuenta que en ese vídeo la realidad es que hay cosas que tampoco cuento bien, vamos a hacer un vídeo en el que lo que quiero es que cuando termine entendáis todos los conceptos importantes. ¿Qué significa core? ¿Qué significa container? ¿Qué significa supervise? ¿Qué significan addons? ¿Qué significan integraciones? ¿Qué significa hacks? Todos son términos que muchas veces mezclamos de forma incorrecta. Así que cuando termine este vídeo quiero que entendáis qué es cada cosa, que entendáis qué tipo de instalación tenéis, o si la vais a hacer, cuál es la que mejor os conviene. Así que vamos con ello. A día de hoy hay cuatro formas de instalar Home Assistant. Home Assistant OS y Container, Supervise y Core. En verde y en rojo. En verde son las formas más sencillas, soportadas y por donde deberíais ir. En rojo son formas muy avanzadas de instalarlo. Y cuando os digo muy avanzadas, lo son. No es lo normal, no es a donde deberíais ir si no queréis dolores de cabeza, salvo que seáis muy técnicos. Si cambiamos la agrupación, tenemos por una parte las opciones que tienen Supervisor y por otra parte las que no lo tienen. Así que vamos a empezar definiendo el Supervisor. Supervisor es un gestor de todo lo que engloba a Home Assistant, desde el Core, que es el propio Home Assistant, toda la gestión de los contenedores e incluso la gestión del sistema operativo. El Supervisor se encarga de gestionar que las configuraciones del sistema operativo sean correctas. Y además, en el caso de Home Assistant OS, de actualizar el sistema operativo. Engloba y gestiona todos los contenedores de Home Assistant. Todo es Docker. Y por lo tanto, gestiona que los addons se arranquen o funcionen. Que Home Assistant funcione. Que los backups se ejecuten correctamente. Lanza las actualizaciones cuando hay una nueva actualización. Es decir, hace todo el trabajo más sucio por nosotros. Sin embargo, tenéis que entender un concepto fundamental. El uso del Supervisor indica e implica que vamos a utilizar el sistema operativo en exclusiva para la ejecución de Home Assistant. Si utilizamos Home Assistant OS, está claro, no podemos hacer nada más. Pero si instalamos el modo Supervise, es decir, la instalación avanzada, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que no podemos hacer más cosas en el sistema operativo. Y en el momento en el que instalamos más cosas, se considera que es una instalación un Hersey. No sigue las pautas de instalación y por lo tanto, en cualquier momento nos puede fallar. Si definimos los cuatro tipos de instalaciones, Core es la instalación de la propia aplicación de Home Assistant directamente en Python. Sin Docker y sin nada que lo englobe. Es una instalación muy avanzada y no recomendada. Porque aparte de que tenéis que gestionar el sistema operativo, tenéis que gestionar las versiones de Python y las dependencias. Es una forma de instalación que no considero que nadie necesite hoy en día. Container es la instalación de un contenedor Docker. Lo que normalmente hacemos, un solo contenedor Docker que ejecuta Home Assistant Core. Esa es la forma normal que hemos visto en el canal y nos permite ejecutar Home Assistant de una forma completamente adecuada, soportada y por debajo, en el propio contenedor, está todo bien instalado y configurado para que Python, las dependencias de Python, librerías, todo lo que hace falta, funcione. Eso sí, no tendremos acceso a los addons. Ahora hablaremos de ellos. Home Assistant OS, como ya sabemos, es el sistema operativo creado. Este que podemos instalar directamente en un NUC o en un mini PC, en una Raspberry o en una máquina virtual. Es una ISO o una imagen de máquina virtual. En ese tipo de instalación, básicamente no hacemos nada en el sistema operativo. De hecho, cuando arrancamos, por defecto ni siquiera tenemos una shell. Tenemos el loguito en ASCII de Home Assistant y todo lo hacemos vía web. Podemos hacer ciertas cosas más avanzadas en el terminal, pero no es la idea. Y nos queda Supervice. Supervice es coger Home Assistant OS, quitarle la capa de gestión del sistema operativo y dejar solo todos los contenedores Docker. ¿Qué ocurre con Supervice? Que básicamente es el mismo tipo de instalación que Home Assistant OS, pero lo que viene a decir es el usuario, es decir, tú te tienes que encargar de gestionar el sistema operativo, de adecuarlo a lo que necesita Supervice, de utilizar exactamente las versiones que necesita Supervice. Es decir, Debian, con una versión específica de paquetes, con una versión específica de Docker y para que sea healthy o se considere que es una instalación adecuada, sin instalar absolutamente nada más en esa máquina. Eso sí, con Home Assistant OS y con Supervice tendremos acceso a los addons. Así que vamos a pasar a hablar de lo que son los addons. Definamos addons, integraciones y hacks. No son lo mismo y muchas veces se utilizan las palabras de forma incorrecta. Los addons los encontramos en la tienda de addons cuando tenemos Home Assistant OS o el modo Supervice. Si tenemos Core o Container no nos va a salir la opción. Podemos definir los addons como aplicaciones independientes a Home Assistant. Cualquier cosa que no sea Home Assistant. Noverred, MariaDB o MySQL, editores de ficheros, Mosquito, cualquier cosa que instalamos desde la tienda. En realidad son contenedores de Docker. Todo es Docker en una instalación Supervice. Sin embargo, al utilizar los addons, todo se autoconfigura. Están creados especialmente para que tengan una configuración compatible con Home Assistant y además utilizan una serie de servicios de Home Assistant para permitirnos acceder vía web al panel y ese tipo de cosas. Eso son los addons. Las integraciones las podemos entender como los módulos. Todas las piezas de software que se integran dentro de Home Assistant. Por ejemplo, funcionalidades de un fabricante, la integración de Philips Hue, la integración de Bluetooth, cualquier tipo de integración que añadimos desde nuestro panel de Home Assistant. Las integraciones existen en cualquier versión de Home Assistant, en cualquier instalación, porque son la forma de extender el funcionamiento de Home Assistant. No sé si hasta aquí queda claro. Los addons no son módulos de Home Assistant. Son aplicaciones independientes que pueden trabajar con Home Assistant. Las integraciones son cachos de código que se integran en el funcionamiento de Home Assistant. ¿Y Hacks? ¿Dónde entra Hacks? Bueno, Hacks no es una tienda de addons. Por favor, que os quede claro. Hacks es una tienda de integraciones. No es una tienda de addons. Es una tienda de integraciones. Son integraciones de la comunidad. Es decir, módulos que ha creado gente para Home Assistant, pero que no están en él, lo que son las integraciones oficiales, porque no se consideran estables, o porque no cumplen las directrices de desarrollo de Home Assistant, o porque todavía no han llegado, o por el motivo que sea. Desde Hacks vamos a instalar integraciones de la comunidad, no addons. Y por lo tanto, Hacks lo podemos instalar en cualquiera de las versiones y de las tipologías de instalación de Home Assistant. ¿Ha quedado claro? Lo resumo rápidamente. Los addons son aplicaciones como una base de datos, un mosquito, un Visual Studio, un File Editor, lo que sea. Cosas que no son Home Assistant, sino que son addons, aplicaciones independientes que va a gestionar el sistema del supervisor. Las integraciones, sean de Hacks u oficiales, son los módulos que complementan la funcionalidad de Home Assistant. Como os he dicho antes, todos los addons son dockers. Dockers, en una instalación de supervisor, todo se instala como contenedores de Docker. Home Assistant Core, el propio supervisor, la gestión de los contenedores, la gestión de los addons, todos son contenedores de Docker. Pero en una instalación de supervisor, como os he dicho antes, no podéis instalar nada que no esté soportado. ¿Qué perdéis si no tenéis los addons y qué ganáis? Si no tenéis los addons, perdéis esa configuración sencilla de irte a la tienda y añadirlos y tenerlos y que se mantengan y que la configuración normalmente es más sencilla. Si instaláis una versión container, no vais a tener los addons. Vais a tener que montaros vuestros propios contenedores de Docker, lo que hemos hecho muchas veces. Un Docker Compose o meteros un Portainer y añadir las cosas. Añadir lo que vosotros queráis. Y esa es la ventaja básicamente al no tener el supervisor, que no tenéis que dedicar en exclusiva el sistema operativo a Home Assistant, sino que es un contenedor más, que es el container que tiene la versión Core, no tiene supervisor y por lo tanto al lado podéis instalar todo lo que queráis. Eso sí, aunque no sea algo extremadamente complejo, ya lo habéis visto en los vídeos, bueno, pues es algo más laborioso que directamente irte y añadir un addon. Lo que no debéis intentar hacer es las dos cosas a la vez, porque aunque más o menos consigáis que funcione, es sinónimo de errores futuros. Home Assistant OS no os va a permitir hacerlo, pero muchos de vosotros habéis tenido el problema de un healthy porque habéis hecho una instalación supervised bajo Debian, o en el peor de los casos bajo Ubuntu, u otra distribución de Linux y teníais Portainer. Y cuando ha llegado la versión 2022.11 han metido un check que verifica si hay un contenedor de Portainer. Y si lo hay, no os deja actualizar porque lo marca como un healthy. Hace muchos meses sí existía un addon de Portainer, pero lo quitaron porque lo que pretenden con una instalación supervised es garantizar y asegurar el funcionamiento de Home Assistant. Y por lo tanto no quieren que se instale nada que no venga de la tienda de addons. Esto no es un problema porque siempre existe la forma de instalar la versión container, que es la que la mayoría de los que utilizamos Docker utilizamos y así evitamos problemas. La última cosa que vais a perder, como quien dice si no tenéis supervised, son los backups completos. Estos snapshots que podéis hacer de la instalación completa de Home Assistant, de la configuración de los addons y demás. Y por lo tanto si utilizáis una versión container tendréis que haceros vuestros propios backups. Y más os vale hacerlos bien, que en este canal ya lo hemos sufrido. Pero bueno, no es algo terrible. Bueno y por último, ¿estáis con la situación de un healthy y no sabéis qué hacer? ¿Tenéis la instalación supervised y ahora mismo no podéis actualizar? Bueno, pues tenéis tres cosas que podéis hacer. La primera es desinstalar por container o apagarlo. En cuanto lo apagáis y reiniciéis ya no os va a salir como un healthy, siempre y cuando utilicéis Debian. Así que por ahora podéis intentar, bueno pues para cada actualización, apagar por container, reiniciar, actualizar y luego ya hacéis lo que queráis. La segunda opción es desactivar los health check de supervisor. No os lo recomiendo, me parece una auténtica aberración. Ya os digo que van a ser muchos problemas para vosotros en el futuro. Y la tercera opción, que es un truco maravilloso, os lo vejo, os dejo los comandos en pantalla, básicamente es engañar al supervisor. Lo que vamos a hacer es hacer un pull de por container, taggearlo con otro nombre y arrancarlo con otro nombre para que el supervisor no se entere. Sinceramente, salvo desinstalarlo, el resto de opciones son sinónimo de problemas futuros. Tarde o temprano van a meter checks para que no solo se vea, no solo verificar por container, sino verificar cualquier cosa que no sea lo que ellos quieren, cualquier contenedor adicional. Es que lo están diciendo, si utilizáis la versión Supervise, tenéis que dedicar el sistema operativo a Home Assistant como si fuese un Home Assistant OS, pero con el sistema operativo gestionado por vosotros. Si no lo queréis, si queréis instalar vuestros propios contenedores, tenéis que utilizar la versión container, tenéis que arrancaros un contenedor de Docker de Home Assistant. Bueno, parece que os he hecho la bronca, pero os prometo que no, la idea era que os quedase claro. Y espero que así haya sido, sé que es difícil, sé que a veces es un poco embrollo, pero bueno, yo he intentado explicar las cosas directamente para que se entienda por parte de todo el mundo. Si el vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle un like para que le llegue a más gente y si sois nuevos por aquí, pues os podéis suscribir y darle a la campanita. Cuidaros, sed buenos, chao.